¡Listo! Dicen que vino el fuego, pero vino la alegría, pero vino la alegría. Desde muy lejos vinieron, hace mucho tiempo, abuelas y abuelos. Se echaron al hombro el monte y a la ciudad, trajeron sus sueños. Sembraron de casitas y calles toda la ladera, siempre en primavera. Floreciendo mucha más vida en el jardín de mi Medellín. ¡Oye, no! Pero que mira que del barrio vengo y el que mantengo. ¡Ay, pero mira que del barrio yo vengo! Pero que mira que del barrio vengo y el que mantengo. A la cuarenta y cinco yo me voy a vacilar. Pero que mira que del barrio vengo y el que mantengo. Y bailando con las nenas del popular. Pero que mira que del barrio vengo y el que mantengo. De Guadalupe, Andalucía, de Santa Cruz a Granizal. Desde el Plano a Moravia, el barrio baila. Santo Domingo y el popular. Para gozar. Aranjuez, Manrique, Campo, Valdés. ¿Sabe cómo es? Desde la cruz a Sevilla. ¡Qué maravilla! Te espera en cada esquina un abrazo y una sonrisa. ¡Ay, me llaniza! Celebremos un ciclo de historia en el nororiente. Con toda nuestra gente. Pero que mira que del barrio vengo y el que mantengo. Para Jairo Grisales y el Conjunto Miramar. Pero que mira que del barrio vengo y el que mantengo. Pachaca, Orquesta y Siguarayas. Pero que mira que del barrio vengo y el que mantengo. La fregonera y la contundente pa' gozar. Pero que mira que del barrio vengo y el que mantengo. Y nosotros somos Noronita, Lollestars. Y nosotros somos Noronita, Lollestars. Los gatos, el anor oriental. Tienen una hermosa historia por contar. Desde su fundación por el convite. Que la memoria sea hoy quien te invite. Al territorio a pasear. Reconocer sus calles, su realidad. Con la humanidad que motiva a valorar aún más la vida. Aquí tenemos a Granizal, Guadalupe, La Rosa, Manrique, Oriental. Recordemos a Sanca, Amigos y Santa Cruz, mi barrio querido. Son sus comunidades que me mueven por el sentir comunal que tienen. En las sembrinas al festejar con gran fortaleza familiar. A la nororiental, para que aprendas cómo disfrutar. Una sola comuna formamos y entre barrios la mano nos da. ¡Hey! ¡Pa, pa, pa! ¡La para! ¡Sí! Seguimos celebrando Centenario Nororiental. Seguimos celebrando Centenario Nororiental. Latina Estéreo, consulado nororiental en el mundo. ¡Hey! ¡Oh! ¡Sí! Somos la voz de la gente, el barrio, la cuadra, la calle, otro ambiente. Una tardecita de diciembre, entre copas rotas soñar con un futuro diferente. Abuelos y abuelas construyeron todo. A lo imposible le encontraron un modo. Disfrutemos de toda su herencia, respira cien años de resistencia. De Santo Domingo hasta el Popular, de Santa Cruz y Andalucía. Hasta Mandeque Oriental, de Arajuez, a Carpinelo y a mi gente del Pinar. Amor había en nuestras ganas de luchar. Y siguen pasando los años, las cosas cambian. Un abrazo a los que ya no están, que florezca la vida en tus calles. Pedallo, feliz cumpleaños Nororiental. Seguimos celebrando, alquimista Centenario Nororiental. ¡AGB! Seguimos celebrando, Centenario Nororiental. Seguimos celebrando, Centenario Nororiental. Pero que mira que del barrio vengo, del mismo tengo. Pero que mira que del barrio vengo, del mismo tengo. Pero que mira que del barrio vengo, del mismo tengo. ¿Poco con las cabanas, negras? Pero que mira que del barrio vengo, del mismo tengo. Pero pídelas, Gogo, así no. ¡No, Mariano! ¡Otra vez el corvo! ¡Otra vez el corvo! ¡Otra vez el corvo! ¡No, Mariano! Venga que del barrio vengo, del llegar! Mitra vez el corvo vengo, del barrio vengo. Gracias por ver el video.